Hola, mi nombre es Yolanda Ordaz Guillén y desde el CIEMA del Instituto Politécnico Nacional les hacemos la más cordial invitación a participar en el cuarto congreso de la Sociedad de Análisis de Riesgo Latinoamericana 2018. Hola, mi nombre es Rosa María Flores Serrano, yo soy presidenta de la Sociedad de Análisis de Riesgo Latinoamericana y en esta ocasión el lema del congreso es el análisis de riesgos para el diseño de políticas públicas y presupuestales. El congreso se llevará a cabo del 29 al 31 de octubre de este año y como ustedes tenemos la torre de ingeniería de ciudad universitaria de esta ciudadanía. El congreso está dirigido a académicos, a representantes del sector gubernamental, de la industria, empresarios y público en general interesados en conocer más sobre lo que son los peligros, las amenazas, vulnerabilidades, saber cómo nos percibimos en riesgo, cómo comunicamos el riesgo y lo más importante es cómo gestionamos el riesgo. En esta ocasión también vamos a festejar los 10 años de la Sociedad de Análisis de Riesgo Latinoamericana por lo que los invitamos a estar presentes. El congreso contará con conferencias magistrales, mesas redondas, sesiones y visitas técnicas, así como cursos precongreso. Tendremos conferencias invitados en este evento, entre los que se encuentran Javier Moya, que es representante del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dentro del programa de reducción de riesgo de desastres en México. También estará Jonathan Biner, quien es exsecretario de la Sociedad for Risk Analysis y es un abogado destacado de la Universidad de Duke en temas de políticas públicas y análisis de riesgo. Por parte de México estarán Diana Ponce Nava y Sergio José Martínez de Castro. Y por parte de Sudamérica tendremos a Susana García de Argentina y Osvaldo Moraes de Brasil. Tenemos dos cursos precongreso. Uno, Riesgo Integral y Salud, el cual impartirá el doctor Fernando Díaz Barriga y su grupo de investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y el segundo curso es Biomonitoreo y Riesgo Acuático, el cual lo impartirán expertas de la Universidad Nacional de Lanús Argentina. Tenemos programadas tres visitas técnicas. Una de ellas se realizará al Parque Bicentenario, sitio de la ex refinería 18 de marzo. La segunda visita será a los canales de Xochimilco y la tercera será un recorrido por los laboratorios de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Alianza FIDEM. Quiero agradecer al Instituto Politécnico Nacional y Alianza FIDEM por ser coorganizadores junto a la Universidad Nacional Autónoma de México en este evento. También agradezco a nuestros patrocinadores que son la Society for Risk Analysis, la Corporación Ambiental de México, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y de igual manera invito a otros patrocinadores que se quieran unir a este importante evento. Les reiteramos la invitación a participar en este importante evento ya que recordemos que el riesgo lo construimos todos. Una sociedad informada ayuda a reducir los riesgos. Para conocer el programa, costos y mayor información, los invitamos a visitar la página del evento. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos.